Guanajuato cuenta con un 8.2% de analfabetismo, esto en el censo realizado por el INEGE en el 2010. Dicho porcentaje representa que hay un total de 306.000 analfabetas, así lo manifestó el director general del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para los Adultos, Tomás Gutiérrez Ramírez. Pero por ejemplo Celaya tiene una cantidad o tiene un porcentaje de analfabetismo del 5.4%, esa era la pregunta contestándole aquí a la señorita, ¿cómo va bajando lo que es el analfabetismo? Inclusive Celaya pues tiene una buena noticia que ya pasó la media nacional, la media nacional de analfabetismo es 6.9%. Además agregó que en el municipio de Celaya ya pasó la media nacional, ya que se encuentra en el 5.4% de personas analfabetas. Además que en rezago educativo se tiene un 49.2% en el censo 2010, lo que comprende personas mayores de 15 años en el estado. Tenemos en el estado censo 2010, 49.2% que es el dato que traías, que representan más del 1.8 millones de guanajuatenses mayores de 15 años. O sea, es la mitad de todos los guanajuatenses mayores de 15 años los que están en rezago educativo. Luego de estas cifras es importante seguir con la disminución de analfabetas y combatir el rezago educativo, por lo que Linaeba ofrece terminar la primaria y secundaria. Con imágenes de Jesús Rojas para Vianoticias, Blanca Mireles.